Si donde todo empezó, yo te vuelvo a encontrar A la misma hora en el mismo lugar Te canto un poema, te recito una canción Que ponga a volar tu imaginación Y te doy un beso, yo no te miento Un beso lleno de sentimiento Un beso con la cura, pa'l sufrimiento Baby lo siento, yo no te quise dejar Tan triste y tan sola, sin un hombre en donde llorar Para las penas calmar Ay, yo te canto un poema Yo te canto un poema Si te vuelvo a encontrar Si te volviera a ver, si por casualidad te volviera a encontrar en donde De casualidad yo por primera vez te encontré Ayer te comería besos, de arriba o abajo en el segundo Inventaría un mundo color de rosa para ti Mi cosa linda, cosa hermosa Mi flor, mi mariposa Entre todas las bellas, la más preciosa Si te volviera a ver, sería fascinante Sería un encuentro mágico Y esta vez por ninguna razón Te dejaría escapar de nuevo Entre tú y yo Un reencuentro mágico Y esta vez por ninguna razón Te dejaría escapar de nuevo Si donde todo empezó Yo te vuelvo a encontrar Chiquita A la misma hora en el mismo lugar Te canto un poema Te recito una canción Chiquita Que ponga a volar tu imaginación Te canto un poema Oh, 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 oh Chiquita Por ti es que me muero yo Por ti me muero yo Oh, 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 oh Chiquita Oye chiquita Hoy te nombro la reina de mi playita M-m-m-m-más Más playa Alquilado Oh Dalmation Mr. Pex Ronnie Watts Mario Soto Si donde todo empezó Yo te vuelvo a encontrar Chiquita A la misma hora en el mismo lugar Te canto un poema Te recito una canción Chiquita Que ponga a volar tu imaginación Y te doy un beso Yo no te miento Un beso lleno De sentimiento Un beso con la cura Pa'l sufrimiento Baby lo siento Yo no te quise dejar Tan estreita y tan sola Y te doy un beso La